Ya parece que es, parece que ha oído eso yo que dicen que pueda la carne cruda, dicen. Ha oído yo eso, pero ahora como la ciencia se aumentó, ahora hay medicinas que hay doctores con ciencia bien avanzadas y ahora ponen medicinas bien prácticas, que cortan ligero la enfermedad. El mal, sí, el mal, dice usted. La infección. Sí, algo le creo, pero... Ay, es que no nos hablas, que no nos hablas aquí, fíjate, y aquí toda la gente me pregunta, pues mi David no habla con usted, sí es que perdimos la comunicación porque como él como que tiene otro número, y oíste bien que ni el nombre tuyo aparece ya de David. Ya, eh, no aparece, dice. Sí, como ya tenemos otro nombre allí, ese nombre, este, ese nombre casi que ni me lo sé yo. Ahora vino Kiki, ahora. ¿Se regresó o le pregunté? Este, si se regresaron, vinieron como, vinieron como a la, por ahí por la urna, y se regresaron como, como las tres y media casi. Estuvieron como dos horas. Ah, ok. Eh, dos horas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabe, sabe cómo se come esa carne cruda que le digo yo? Tiene que picarla, picarla bien con orégano y limón y sal, un poquito. Entonces, sí, también todo lo que es crudo, pero, eh, no le voy a echar demasiado, eh, este, sal tampoco. ¿Limón? No, limón sí, limón sí, pero sal no le voy a echar tampoco. Mucho, como, como le dijera, no le voy a echar demasiado tampoco, es decir, mucha pues, en términos literarios. Y, ay, ahorita, ¿en qué estás trabajando vos? Eh, bueno, estoy cultivando tomatillos, eh, cultivando tomatillos de, de ese pequeño para, para hacer una salsa. ¿Para hacer salsa? Sí, pero los tomatillos, comúnmente le quedan enteros. Cuando se muere sin Dios, no se sabe de dónde va a estar, porque allá solo Dios sabe todo. Pero Pablo está vivo todavía, ¿verdad? Pablo, Pablo, ahí anda caminando. Sí. Se embola todavía. Yo esta, yo esta, yo esta camisa se la regalara, pero, eh, ahí está que para verlo, eh, y, pues sí, eh, yo sí podría decir, eh, mando saludos a gente ahorita, que, personalmente voy a ver si con alguien me comunico, o en las redes, entonces, eh, o en las redes. Sí, ahora soy yo, este, por ejemplo, mandarle saludos a Pablo, y ahora soy yo el que, este, el que lo puedo mandar a saludar, y a la, a la gente, las flores también. Qué bueno. Por ejemplo, si hablo, por ejemplo, si hablo con alguien, entonces, ahí, les voy a decir que ustedes les manda, les manda saludos, los manda saludar a todos ahí, ¿verdad? Sea particular, sea, el que sea. Ahorita se fue, ahorita se fue, ahorita se fue mi mamá para la cofradía, que se la vino a Ternaúm para la casa de él, allá la va a tener dos días, y ahorita quedé aquí sola, yo con ellas aquí, con ellas aquí en el convento. Y, ¿usted no fue a la cofradía cuando falleció este santo? ¿Usted anduvo ahí? No, es que, no, es que no fui porque me dijeron que no podía andar ahí por la contaminación, ni mi mamá fue tampoco, porque ella se quedó aquí, yo me quedo con ella cuidándola aquí, porque todos se fueron, todas se fueron de aquí, de aquí del, de aquí del, con Rosa, acompañarla, y, y dicen que se da gentil en el cementerio, dicen que, sí, 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 pero yo creo que no le había entendido por la señal, pero ahora sí ya, está bien, ella no fue tampoco, le pregunté, este, doña Ángel, entonces, esa. No, no, no fue tampoco, porque mi mamá está enferma, también de un pie no puede caminar, se le ha inflamado un pie, y días tiene, como un mes tiene, no se mejora, ya fue el de doctores, solo le dan mejorías, nada más, pero, pero a la vez que me llames, para que sigamos platicando, y, también, yo quiero saber más de vos, y, ahí, pasala bien, te quiero mucho, y, y, te extrañamos mucho aquí. Igualmente. Y a ver, y a ver, a ver cuándo volvés acá. Gracias, no sé, la verdad, eso sí, no sé, lo que le quería decir antes de que corte la llamada, que César también, este, si quieren hablar, hablarle a César, ustedes le pueden llamar, igual a mí, porque César dijo que, eh, que no le había hablado nadie, pero, si quieren el número, eh, de él, Jensi lo tiene. Bueno, agradezco mucho. César, César Aguilar, porque dice que él le, le mandó una ayuda. ¿Y César Aguilar? Sí, ahí se mira. ¿Y así me dijo, Jensi? Ahí se mira un poquito ya, pero al final de la llamada, pero está bien, eh, de todas maneras, este, se escuchó bien. Ya te dejo porque, este, rosa, está ocupada, y ahí pase la vieja. Ahí presión, el, donde tiene la figura del teléfono rojo, presión, el, y se corta la llamada. Entonces, así quedamos y... Aquí se corta la llamada. Sí, ok, ok, bye, eh, chao, hasta luego. Chao. Chao.